Arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6805. Para este miércoles 23 de marzo, supervisar nuestro sorteo, Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de Drogas, la rebaja y efecti a nivel nacional y en el departamento del Cauca, acertemos y juguemos. Ganadores, atentos, su número es 3809, verifiquemos, 3809. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz tarde.